Música Estamos construyendo una barranquilla cada vez más justa en donde las poblaciones más necesitadas están sintiendo que se están incluyendo en nuestra sociedad. Música Y la mejor forma de saldar brechas sociales es pavimentando las calles de nuestros barrios del sur. Música El programa Barrios a la Obra es el programa de pavimentación social que ha recibido todo el apoyo de la alcaldesa Elsa Noguera. En estos dos años que llevamos de gobierno, año 2012-2013, se han intervenido 36 barrios y una construcción de 251 tramos viales con una inversión de 59 mil millones de pesos y se han ejecutado unos 43 kilómetros de pavimentación en concretos rígidos. Música El programa Barrios a la Obra está en comunicación con todos los otros programas que tiene la alcaldesa. Donde hay un colegio, ahí va la vía pavimentada. Donde va un paso de salud, ahí está la vía pavimentada. Y si no está, se programa dentro de ese mismo año en que se va a ejecutar la construcción. Todo esto obedece a un fin y es que la comunidad pueda salir rápidamente de su sector a sus sitios de trabajo. Los niños puedan ir al colegio. Música Por muchos años hemos querido siempre tener la cuadra pavimentada. Se cumple ese sueño, creo que es un sueño hecho realidad. Gracias a la alcaldía, gracias a la alcaldesa. Por esta linda oportunidad. No solamente nos brinda a los que vivimos muchos años aquí, sino a los jóvenes. Porque creo que vamos a encontrar de pronto una cuadra mucho más organizada y mucho más linda. Música La pavimentación nos va a cambiar mucho la vida porque con ella se nos valorizan nuestras casas. Mejora bastante la seguridad porque dado que estas calles así destapadas se prestan mucho para el no tránsito de las personas por aquí y por ende se siente solo a las calles. Cuando llueve esto se vuelve horrible, entonces hace más difícil la entrada al barrio. Entonces por eso es que pensamos que con este proyecto que tiene la doctora de Sanoguera vamos a progresar mucho. Música Este año estamos ejecutando más de 70 mil millones de pesos en pavimentación de calles. Lo que sin duda dignifica a nuestros barrios en el sentido de que no tienen que seguir pisando barro, de que pueden llegar las ambulancias, pueden llegar las patrullas, llega el alumbrado público y toda la cuadra empieza a sentir una gran alegría. Música En este programa la comunidad aporta alrededor de un 4 o 5% del costo de la obra. Hemos hecho bingos, hemos hecho rifas, paseos para poder conseguir el objetivo y apoyar por nuestra alcaldesa. Se hizo una integración en general donde todos los vecinos, toda la comunidad participó activamente para la realización y llevar a cabo lo que hoy se ha hecho una realidad. Con los bingos, con zancocho, con carne asada, así la gente consiguió los recursos para pagar lo que le corresponde de bordillo y andenes. Música Si nosotros nos unimos como comunidad vamos a tener muchos logros para nuestro sector y para nuestro barrio. Todos unidos logramos una gran fuerza para llevar adelante cualquier proyecto que se pueda hacer. Y que sigamos prosperando porque lo más bonito es que Barranquilla siga prosperando y que se dé, que se dé más. Y esta calle y la comunidad va a florecer para todo porque va a haber vida, va a haber ambiente. Música Hoy nuestros barrios están floreciendo. En el sentido que están recibiendo inversión en mejoramiento de las escuelas, mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, también canalización de arroyos y en esta oportunidad pavimentación de calles. Cuando la calle se pavimenta llega la alegría a la cuadra, empieza todo el mundo a pintar las fachadas de sus casas porque sin duda se sienten que están superando condiciones de pobreza extrema. Música 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 Música